Este 2020, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cumple 15 años. Ha presentado el proyecto por la realización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 8 veces consecutivas. Este proyecto se inscribe en el marco de los derechos humanos y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las distintas exigencias de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Por lo tanto, el proyecto garantiza el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes y exigencias en todo el territorio nacional. Caso contrario, se perfectuará la discriminación territorial por condición de clase, etnia y por identidad de género a más de la mitad de la población. Pensamos la educación compartida de género como práctica democrática lideradora. A más de este año de la población de la gola de 16.150, se cree el programa de educación sexual integral. Reafirmamos que nuestra consigna es una exigencia al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales. Poder popular, ahora que estamos juntas, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Eso es lo que! ¡Y ahora que estamos juntos! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que estamos juntos! Y ahora sé va ya está la jurado. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho ganador. El Estado opresor es un macho ganador. El Estado opresor es un macho violador. PONER Cause processo popular. Luchan con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos putas, y ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡No se ven, sin fuerza, se matan a ustedes! ¡En la cara de la gente! ¡Pávoto legal, en el hospital! ¡Pávoto legal, en el hospital! A voto legal, a voto legal.